La industria del turismo debe reducir su huella de carbono a cero mientras aprende a sobrevivir a problemas como la subida del nivel del mar, la desertificación y la deforestación. Así lo dijo hoy en la capital kazaja el secretario general de la Organización Mundial del Turismo, Taleb Rifai. Rifai habló de este tema durante la conferencia Turismo y Energía del Futuro, oportunidades de crecimiento con bajas emisiones de carbono. El turismo contribuye a 5% del campo de carbono en el mundo, 5%. No 10, no 15, no 20, no 5%. Pero 5% demasiado. Dos decimos de esos, alrededor de 2.3, 3.1%, 3.2%, son del sector de transporte, aeropueltas, autossos, y aviones. El resto es de la industria de hospital. Por otra parte, Rifai se ha referido durante una rueda de prensa posterior a su discurso a las repercusiones que el terrorismo causa en el sector turístico. Mantener las puertas abiertas y facilitar el viaje no es en contra de la seguridad y la seguridad. Tenemos que encargar a la gente a venir y a hacerles sentirse seguros al mismo tiempo. Ningún intento de isolar cualquier país, cerrar las fronteras, construir paredes, el viaje de banca, solo llevará a más tensión y las tensión llevará a incluso a las inseguridades. Este foro se celebra bajo el marco de la Expo Astana 2017 y con motivo del Año Internacional del Turismo Sostenible.